Plata en suave... Bueno... Plata en suave... No sé exactamente qué es lo que tengo que hacer ahora, sinceramente. Ya terminamos el templo este del... ¿El templo del bosque? No sé ni qué templo era. Ok, no me tenía. El templo del pasado, si no. Vale. Pues ya sabemos qué tenemos que hacer. Vamos a encontrar las... Estatuas mágicas que responden al cetro. El templo del bosque está aquí, Son las otras. Plata en suave, Son las otras. Son las otras. ¡Vamos a quitarlo! Déjalo así por ahora. Algo que tengo mucho que agarrar. Ahora la pregunta es si de dónde tengo que ir. Pues ni idea. Y de ahí aparte no sé cómo salir de aquí. Ah, esto ya no. Vamos a ir al castillo. A ver si tenemos algún tipo de pista. Ya solo me falta un templo más. Y aparte, obviamente, el templo del último jefe. Así que ya vamos más adelante que atrás. Ahora la cuestión es, como bien comento, encontrar el punto este. Como realmente no sé para dónde darle, voy a volver aquí a ver si me da alguna pista. No sé quién es Leonardo. Es el de la... El de Kakariko quizá. No sé quién es. No sé. No sé quién es. No sé quién es. No sé quién es. Quién sabe la verdad. Hace un tiempo ya que no grabo Zelda Tenía yo mucha holgura por Por cosas de la vida Así que estoy medio Perdido también en este juego Vamos a ver que nos dicen Sobre ¿Era Ilia o Lilia? Entonces ya vi, ya llegué Ahora tengo que entregarle la carta a Thelma Vamos a colocarnosla Aquí Curioso En el inventario No utiliza No utiliza La carta no utiliza el espacio donde se utilizan Donde se ponen los objetos que Que son estacionarios Que son de Agarrar y entregarlo Sino que usa el ganado Nos quedan dos objetos Aparentemente por conseguir Aparte de las botellas Que aún no he conseguido ninguna de esas Según yo ya sabía donde estaban Uno se conseguía pescando Y la otra ¿Cómo se conseguía? Ya no me acuerdo Ah, creo que con el señor este Hay que darle la El agua esta El agua mágica caliente Que aún no he hecho A pesar de ya poder haberlo A pesar de que ya lo puedo hacer No lo he hecho todavía No lo he hecho todavía Hello Apple ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Factura! ¡Estran investigando lo de... lo de el centro mágico de los cielos así que por ahora no me voy a preocupar tanto por eso vamos a dejar que ellos lo descubran y la pregunta es ¿a dónde tengo que mandar esta factura ahora? según el mapa es ahí mismo tengo que darse la no puede ser aquí tengo que dársela al tengo que dársela al doctor ah, deja de hablar ¿qué? a ver es por aquí, ¿no? aquí hay una puerta ah, pero esto es lo de no, esto es lo de la casa esta la mágica, ¿no? la de hielo ajá, la de la que es puro ¿cómo se llama? la que es del señor que tiene el toque de midas vaya así que vamos a buscar otro punto en el que pueda hacer algo aquí hay algo por ejemplo aunque era el l de cartel pero bueno da igual hola 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno... No sé a qué figurita de madera se referirá, pero bueno. Supongo que será importante porque estaba marcado en rojo. Así que ahora tenemos que descubrir... ¿Quién se robó esto? ¿Por qué tengo un hueso aquí? ¿Se puede subir desde aquí? Es que veo que hay un nivel de arriba, pero no sé cómo se sube hasta allá. Aquí no recuerdo haber visto ninguna sola... cosa. Ya no tengo la factura, por cierto. No, aquí no hay como subir. A ver, aquí veo otra forma. Es bueno saberlo, supongo. ¿Cómo se activa el poder mágico este? Ah, es con esto. Seguimos. La pregunta es cómo salgo de aquí. Bueno, pues ya veo cómo salir. Un problema menos. 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 ¿Y por qué la perdiste? Pues no dejes de transformarme porque me está viendo el gato este. Si el gato me cae bien. No, si el gato le caigo bien. Tengo que esperar a que sea de noche. Así que vamos a estar aquí esperando un buen rato yo diría. Aquí estaba el señor este, ¿no? Sí. Si algún mal recuerdo... Ah, pero no tengo espacio para eso. No tengo ninguna... Ninguna vacía. Ninguna... ¿Cómo se va? Hay que esperar a que sea de noche. El pantano del sur dijo, ¿no? O sea, ¿quién es aquí? Rayos, ya no estoy seguro ni de nada. Es que abajo hay otra zona. Bien. ¡Suscríbete al canal! 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 vamos igual ese camino nuevo nos lleva al lugar de pesca no lo he podido encontrar porque todavía no está accesible a ver tu déjame ciervo volante macho y 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 vale y y y y y y y y Un minijuego de disparar, curioso, ¿no? No recuerdo eso Gracias por verlo Falta el nuevo y no se va a esperar Eso no puede ser dentro de las casas así que hay que ver también por ahí Yo creo que si me veían era automáticamente muerte o algo así Pero no, solo te recomendaron No sé la recomendación de... Igual es mejor que no te vean Pero si te vean no pasa nada No sé cómo es que se me vio Aquí ya maté a todos ¿Puede pasa que no? ¿Quién me pegó? ¿Qué? ¿Quién me pegó? ¿Quién me pegó? ¿Quién me pegó? ¿Quién me pegó? ¿Qué no? Ya estoy aquí. ¿Por qué no me dejan hacer la jodida cuando se encuentran? Pues ya estoy aquí de una vez. ¿Qué te cuestan? ¿A quién me van a matar? El control es muy complicado, es poco amigable para esos tiempos que corren a alguien. ¿Pero por qué no nos fijas? 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 ¿No es la canción del tiempo? Creo que no. Tiene un tono, pero no. Va a ser como una derivación de la canción del tiempo, pero no es la misma. La canción del tiempo, pero no es la misma. La canción del tiempo, pero no es la misma. En el mero sitio. ¿Ya es la ultima? Hasta aquí, ¿no? Técnicas del arte de la espada. No, hasta aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Son siete, ¿no? Entonces no es la ultima. Ahora si deja de transformar. Vuelvo. Vuelvo. Mira, pero hay un día de pesca. ¿Será que ahí me dice dónde está el lugar para pescar? No. No dice. Cuaderno con notaciones sobre los peores que has pescado. Oprime A para abrirlo y ver tus mayores capturas. Pues no. Vale, hay que volver ahora y darle el collar a esta chica. Para que nos diga qué onda con su vida. Tengo que buscar, tengo que buscar a ese lugar. El lugar para pescar, porque según yo ahí se consigue una de las botellas. Me vendría muy bien tenerla. Bueno, ya que estoy aquí, vamos a volver a cuidarnos. Bueno, ya que estoy aquí, vamos a volver a cuidarnos. Ya, ya que, ya que llegue. Tengo que. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ? ¿Qué? ? ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?